Música Esta es la imagen de Jesús de Nazareno, figura que en este año cumple 150 años de pertenecer a la Iglesia del Calvario, sin cuenta de ser consagrado y que además será resguardado para darle paso a una nueva imagen que seguirá con la tradición religiosa de recorrer las calles del Gran San Salvador. Para homenajear todos estos acontecimientos, se está realizando una exposición fotográfica en los principales cafés y restaurantes del Centro Histórico. ¿Quieres conocer más información? Acompáñenme en este reportaje. Son imágenes inspiradas en el recorrido que realiza desde hace 150 años la imagen Jesús de Nazareno en la procesión del Santo Entierro que recorre las calles del Gran San Salvador en esta Semana Santa. Realmente creo que ha sido un esfuerzo de la Iglesia Católica, tanto con la Asociación del Vía Crucis, con la representación de varios locales del Centro Histórico, el poder traer esta Semana Santa la exposición del Jesús del Nazareno. Realmente creo que ha sido un paso que se ha dado y que ha permitido que puedan más personas conocer un poco más de la cultura y un poco más de detalle de lo que ha sido el Jesús del Nazareno. Hace más de tres semanas fueron tomadas estas fotografías en las cuales no solo se puede apreciar la imagen de Jesús, sino que también se puede ver la infraestructura de la Iglesia El Calvario. ¿Sabías que fueron más de 800 fotografías las que David Rodríguez realizó para poder escoger 34 retratos que se pueden apreciar en esta exposición ubicada en los principales cafés y restaurantes del Centro Histórico? Se va a resguardar por ello mismo y esa ha sido la primera y creo que la última exposición fotográfica que va a haber. Realmente es un honor para mí, ha sido algo muy importante y ha hecho crecer bastante el Jesús del Nazareno alrededor del país, porque ahora muchas personas están viniendo al centro solo para ver la exposición. Nos han llamado personas que vienen de Estados Unidos, que vienen a verla, porque quieren saber por qué el cambio, por qué va a pasar ahora en el Centro Histórico, la procesión. Entonces todo eso ha añadido un poco para que al final y a la larga, pues esa exposición tenga un valor agregado. Son cuatro los establecimientos del Centro Histórico que fueron escogidos por la Asociación Vía Crucis de la Iglesia El Calvario para mostrar a los visitantes la majestuosa exposición fotográfica. Pues preguntan muchísimo quién es el fotógrafo, quién hizo las fotos, dónde es, los turistas en sí preguntan dónde es, pues ya se les explica, es la Iglesia El Calvario y pues entre eso hay muchísimos otros cafés que tienen más tiempo de nosotros de estar acá, que tienen otro tipo de exposiciones también, como la Iglesia de Catedral, como la Iglesia de Rosario y pues esta exposición que se está dando en estos cuatro restaurantes en este momento. Pues la verdad que la impresión ha sido buena, nunca se imaginan que en El Salvador puede haber algo así y pues yo creo que nosotros como salvadoreños, y me pasa a mí porque voy a muchos lugares o veo muchas cosas en internet hoy en día, que digo, wow, ¿dónde es eso? Pues es lo que tienen que perder el miedo y venir al Centro Histórico. La verdad que queremos que las personas, bueno, ya ahora esta semana que estamos en Semana Santa, la verdad es un, pues, días bastante religiosos para muchas personas, el día que estuvo la galería, la exposición de la galería, muchas personas vinieron a ver la galería, ¿verdad?, porque les encanta estar en este tipo de eventos. Nos sentimos muy contentos de formar parte de eso y que la gente, pues, la invitamos a que venga y conozca la galería también de ellos y también que vengan a degustar nuestro café. Dado que para nosotros es un pilar fundamental lo que es promover la cultura, es un verdadero placer ser parte de esta iniciativa. A la vez les hacemos la atenta invitación a todos los fulanos y fulanas que nos visiten en esta Semana Santa para que puedan apreciar no una, sino que dos exposiciones de el gran artista y amigo David Rodríguez. Tanto la exposición de Jesús de Nazareno, junto como nuestra segunda exposición fotográfica Colores del Centro. Así que están invitados y los esperamos en esta Semana Santa. Para el autor de las fotografías, este tipo de galería permite transmitir a sus visitantes un sentido religioso, histórico y cultural. Están ubicadas en cuatro lugares, que son Restaurante Mezclas, Restaurante Kilómetro Cero, Café Luz Negra y Café Pulando, que es donde estamos ahora. Hay alrededor de 34 fotografías en todos los cafés y en los restaurantes y pues vamos a añadir un poco de información. Cada local tiene un poco de información de sus fotografías y con mucho gusto pues pueden venir a verlas. Lo más importante, ¿hasta cuándo va a estar esta exposición? Hasta el próximo viernes va a estar la exposición fotográfica, 15 días a partir del viernes pasado, para que puedan venir a verla. Solo nos queda restar hacerle la invitación a usted para que pueda venir a cada uno de los cafés que mencionó David y pueda apreciar esta galería fotográfica de Jesús de Nazaret.